Martí Batres, presidente del Senado, dio a conocer la muerte de la senadora Angélica García Rieta, senadora por Hidalgo y fundadora del Partido Morena. A través de sus redes sociales, Batres expresó sus condolencias a la familia de García Rieta, quien participó en las movilizaciones en la defensa del petróleo. Con mucha tristeza expresó mis condolencias por el fallecimiento de nuestra compañera, la senadora Angélica García Rieta, fue fundadora de Morena y organizadora de las asambleas para lograr su registro. Así como de las movilizaciones en defensa del petróleo. Descanse en paz. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, lamentó la muerte de su compañera y amiga Angélica García. En el grupo parlamentario de Morena lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera y amiga. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Que descansen en paz. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la senadora. Para Noticel.mx, Sergio Enrique. Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!